Los premios MAMA 2023 se llevaron a cabo y a pesar de que sus inicios se consolidó como una de las premiaciones más importantes de la industria musical asiática, los índices de audiencia demuestran que el público está cada vez menos interesado en este evento. Es más, los internautas coreanos aseguran que los MAMA 2023 tuvieron baja audiencia a nivel global en comparación a otros años. Por un cartel de artistas débil, este año la transmisión vía streaming solo había congregado a alrededor de 40.000 espectadores. Sin embargo, otras de las posibles causas sería la ausencia de representantes de la tercera generación del K-pop, la que tienen a su haber a artistas de renombre como BTS, BLACKPINK, EXO o TWICE. Para qué hablar de la falta de la segunda generación a pesar del show de TVXQ. Otros también apuntan a la falta de presentaciones de grupos y solistas que la rompieron este año como New Jean, IBE, Jungkook y Stray Kids. También se encuentra el cambio de formato. Hace años atrás, los premios tenían interacciones, dramatizaciones y reacciones que lo hacían más cercano y entretenido. Varios internautas expresaron, Ni siquiera sabía que los MAMA se llevó a cabo. No hubo estrellas notables en el programa. Creo que la lista de artistas de este año fue realmente débil. Y cuando aparecieron BTS y los ídolos de la tercera generación, había mucho más espectadores.